Van a cumplir 20 años de casados. Necesitan festejarlo. Ustedes nada más relajense. Traten de no matar. La suite nupcial. Bienvenidos. No hay agua. El aire acondicionado tampoco funciona. Es que en 20 años todo se deteriora. Bueno, feliz. Aniversario. Está bonito el día, ¿no? Yo nunca he visto tan hermosa. Sí. La luna no. Uy. Perdón, señor se lastimó. Hola, mamá. Hola, pa. ¿Se lo está pasando bien? Sí. En memoria del señor Tolstoy. Barra libre de vodka. Es que yo hablé con él. Con razón se suicidó. Aniversario. Feliz. Feliz aniversario. Salud. Bueno. Feliz aniversario. Creo que a tu mamá le está dando Alzheimer. Perdón, señor, ¿se lastimó? No, señora, ¿qué pasó? ¿Quién es ese? Es el señor Tolstoy. ¿Quién no se mató? Ay, señora, no sacanijas. Aniversario feliz. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de aquí? Necesitan salir de aquí. Oye, ¿y esto sí es seguro? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió el motor? Oye, ya. ¿A dónde? Tenemos que encontrar una solución a lo que está pasando. Y es así, así es. Y no hay nada que hacer. Es así, así es. Es así, así es. Y no hay nada que hacer. ¿Todo bien? Otra vez, no mames.